Señor doctor Fernando Vargas Kemba, muy buenos días. Doctor Londoño, mil gracias por esta invitación, muy honrado por esta entrevista. Usted sabe que es un gusto siempre saludarlo, saludar su excelente mesa de trabajo y a sus miles y miles y miles de oyentes que tiene. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Vargas Kemba. Usted representa a las víctimas, usted trabaja con ellas, usted lucha por ellas. ¿Qué le importa a una víctima si es víctima del ELN o de las FARC o de cualquier otro bandido? Víctima es víctima de una situación en Colombia de terrorismo, de una situación de unos bandidos narcotraficantes que se están adueñando del país. Y aparece el nuncio de su santidad, Monseñor Montemayor haciendo causa con Monseñor Monsalve y convirtiendo el ELN, que a nuestro juicio es una partida de bandidos, convirtiéndolo en un ejército regular con el que cabe hacer un cese de hostilidades y un alto al fuego. ¿Cuál es la opinión suya y de las víctimas que usted representa, doctor Vargas Kemba? Doctor Londoño, esto es una desgracia para los católicos colombianos. Es que oír estos obispos o estos curas colombianos, algunos de ellos muy cercanos a los grupos guerrilleros, promotores y hasta comandantes de grupos guerrilleros, hemos tenido curas españoles aquí. Doctor Londoño, como el cura Pérez. Pero que haya curas en armas no es novedoso. Nosotros tenemos referenciados varios curas en armas en las FARC y en el ELN. O sea, lo que es doloroso para el pueblo colombiano es ver que se repite a nivel macro, a nivel nacional, la historia del Carmen de Chucurío, que es el Londoño, donde el cura del Carmen fue acusado por toda la población en el año 93-4 de ser un gran auxiliador del ELN en la región, el ELN que le sembraba minas en ese tiempo, llamadas quiebra patas a todos los campesinos, que mutiló cientos de campesinos allí, que asesinó a los alcaldes, que le voló los puentes de comunicación a San Vicente, al Carmen de Chucurío, que le voló los puestos de salud, los acueductos un 31 de diciembre, doctor Londoño. Esa gente de allí dejó de ir a la iglesia. Dejó de ir a la iglesia porque no podía ni ir a ver un cura falso, traidor del rebaño de Cristo, que se reunía con los victimarios, que apoyaba a los victimarios del pueblo. Eso está pasando a nivel nacional. Pero, doctor Londoño, llamamos atención en el sentido de que esto no es nuevo. Esta es una saga que viene hace rato, hace ratico atrás, con esa infeliz teología de la liberación, que fue la inclusión del marxismo como doctrina. Imagínese usted dentro de la iglesia católica, o sea, el propio enemigo metido el demonio metido dentro de la iglesia. Pero, acuérdese que ya Guillermo León Valencia, cuando era presidente en el año 62, dijo, doctor, que tuvo una referencia y dijo que se estaba presentando una infiltración comunista en la iglesia. Si desde ese entonces, Guillermo León Valencia veía que había una penetración comunista dentro de la iglesia, pues vea hoy los resultados, doctor Londoño. Entonces, tenemos obispos que durante la historia de Colombia se han mofado de colaborar con los grupos guerrilleros, de ver por ellos curas que han sido famosos desde aquella época, como Cristóbal Uribe, como Aurentino Rueda, Álvaro Uncuera, Daniel Grillar. Es decir, cantidad de curas, doctor Bernardo Hoyos, que usted lo ve hoy todavía haciendo perifoneo prosubversivo. De manera que hay curas que son absolutamente marxistas y organizaciones dentro de la iglesia católica que son marxistas, doctor, son marxistas en sus conformaciones. Ahí tuvimos el grupo Golconda en la década del 60. Esa organización de curas marxistas revolucionarios, por supuesto, en los tiempos de Camilo Torres, este grupo Golconda apoyado por el obispo Valencia, doctor. Es decir, aquí ha habido obispos desde tiempo atrás que han estado apoyando esta actividad subversiva de los grupos guerrilleros sin ningún tipo de vergüenza con las víctimas, doctor Londoño, que es lo más preocupante. O sea, aquí se han mofado los propios obispos de compartir y de hablar. Hoy, por ejemplo, el enuncio habla tranquilamente en las entrevistas, el enuncio apostólico en Colombia, habla tranquilamente en las entrevistas el obispo Luis Mariano Montemayor de la ideología del ELN. Y dice que es una ideología un poco más radical que la de las FARC y que esos son grupos ideológicos y que tienen un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del ELN? Pues el sistema comunista, doctor Londoño. Y eso es lo que le agrada al delegado de enuncio apostólico en Colombia, que Colombia tenga un gobierno comunista estilo Cuba o estilo Venezuela o estilo la Unión Soviética. Pero, por favor, ¿de qué están hablando estos obispos? Doctor Londoño, el hecho que el obispo de Cali sea repetitivo, porque él es repetitivo en sus actuaciones prosubversivas. El obispo de Cali, Monsignor Monsalve, decir que el presidente Duque tiene una venganza genocida con los procesos de paz, con las organizaciones civiles, sociales, y que además, comillas, ha hecho que se recrudesca la violencia contra los libres, sociales y desmovilizados. Esa es una acusación que merece una acción penal, doctor Londoño. Lo que ocurre es que ahora levantan las banderas, levantan las banderas de los, dicen ellos, 400 líderes asesinados en Colombia en los últimos cuatro años, pero la fiscalía les tiene las respuestas de las investigaciones, doctor Londoño. Son asesinados por los mismos grupos guerrilleros que siguieron en armas o por estructuras de otros grupos guerrilleros que se van conformando en las áreas. De manera que lo que hay es una, eso es, pareciera como si lo que hay fuera una lucha territorial entre diferentes grupos guerrilleros que dan, y entre otras cosas, estas muertes se dan en territorios el 80, 90 por ciento contaminado con el fenómeno del narcotráfico, los cultivos ilícitos. De manera que la muerte de 400 personas en cuatro años en esos territorios, pues de verdad, doctor Londoño, que la fiscalía les ha contestado que han sido esos grupos guerrilleros, esos grupos disidentes, que llaman disidentes, que son los mismos. Uno no sabe si los disidencias están aquí o están en el Congreso y de todas maneras ambos se escriben cartas y se quieren mucho los que vuelven a las armas y los que se quedan haciendo esto de la política porque están en plena combinación de las formas de lucha, doctor Londoño. Siempre hemos dicho nosotros que mientras las FARC, el ELN y el Partido Comunista no se comprometan con Colombia, con suspender para siempre, dejar de realizar la combinación de las formas de lucha que es esa doctrina terrible, macabra, que acabó con la política limpia en Colombia y que hizo que el fusil pusiera votos y que el fusil manejara elecciones y que el fusil pusiera alcaldes y matara alcaldes. De manera, doctor Londoño, esa combinación de las formas de lucha es la que están aplicando hasta hoy, unos desde el Congreso y otros otra vez de las armas, pero siempre lo han hecho. El ELN continúa haciendo su combinación de formas de lucha porque el ELN tiene estructuras políticas en la legalidad como vemos con estas posiciones de estos obispos, doctor Londoño. ¡Qué horror! llaman quiebrapatas sembradas por estos sinvergüenzas a quien Monseñor Montemayor quiere considerar como un ejército organizado con el cual se debe entender de tú a tú el gobierno de Colombia, el Estado colombiano. eso es inaudito, doctor Vargas Kemba. Su visión sobre la participación que este negocio de la cocaína tiene dentro de ese horror que usted nos ha pintado recordándonos, usted que lo sabe mejor que nadie, ¿cuáles han sido la participación de algunos curas marxistas en esto que llaman la guerra que no es otra cosa que una explosión de terrorismo y de bandidaje en Colombia? La cocaína. Claro, así es, doctor Londoño. Mire, yo pienso que esto puede ser una combinación diabólica entre ideología materialista, comunista y dinero, ¿no es cierto? Porque es que la gran equivocación que tiene mucha gente es pensar que el comunista es pobre y que el comunista es simplemente un pobre que va por el mundo hablando de mejor vida para los pueblos. No, 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 el comunista es una persona que le gusta vivir bien la cúpula comunista, no el pobre campesino reclutado en las guerrillas como carne de cañón, no, ese campesino al que le rompieron su unidad familiar, el que lo sacaron de niño de sus hogares porque, es bueno aclarar al doctor Londoño, las FARC han cometido un gran genocidio en Colombia sobre el campesinado colombiano de lo que nadie quiere entender ni nadie quiere investigar ni nadie quiso investigar ni la justicia ordinaria y mucho menos pues ahora supongo que la justicia de la JEP porque si usted por ejemplo la JEP no ha querido priorizar porque ahora priorizaron siete casos pero no ha querido priorizar digamos al que al que la FARC le asesinó su padre en la finca pues no tiene por qué por cuál de los grupos priorizados entrar doctor Londoño entonces tiene que esperar a ver si la JEP le parece bien o no llamar a la FARC a responder por ese crimen lo que es bastante complicado de manera que le hemos pedido a la JEP que abra dos casos nuevos al menos como muestra de transparencia y un caso es importantísimo que lo abra y debe ser el caso de todos los asesinatos y atentados de la FARC contra la población civil ese es fundamental y otro caso nuevo que tiene que abrir la JEP son atentados terroristas contra personas y bienes de la población civil allí ya esto se pone interesante doctor Londoño porque ya podemos entrar a demostrar una sistematicidad entre esos delitos y a conformar típicas pero claras violaciones a los derechos de los colombianos y al derecho internacional humanitario con todas esas atrocidades que han cometido pero vuelvo y le digo doctor Londoño es que para volver a tomar su tema si usted tiene toda la razón indudablemente el narcotráfico el dinero que produce esa millonada que produce estos negocios están fortaleciendo los grupos guerrilleros nuevamente en Colombia y todo tipo de organización que se quiera hacer frente a una mata de coca pues tiene que progresar hoy en día y lo interesante es ver cómo se entusiasmaron ahora de nuevo los obispos y a apoyar no sólo a las FARC porque ahora el enuncio y sus obispos no hablan sino de los de los desmovilizados de la FARC hay que protegerlos que no sólo es llevarles un salario y a veces una comida sino que hay que empoderarlos socialmente o sea de qué nos están hablando pero nunca hablan de las víctimas de esos protegidos de ellos nunca hablan de la viuda de las miles de viudas que esos protegidos de ellos dejaron a lo largo y ancho de Colombia nunca esos obispos hablan de las viudas de los huérfanos que han dejado a lo largo de Colombia en 60 años esos protegidos de ellos qué tipo qué tipo de curas y obispos son estos doctor Londoño yo por ejemplo rechazo ese tipo de actitudes de un prelado de un sacerdote de un obispo de la religión católica que profeso yo pero no soy tan tonto como para para hacerle reverencias a quienes le están haciendo hostias hostias al diablo doctor Londoño de manera esta 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 participación le quiero recordar brevemente doctor Londoño que hay obispos que se hicieron famosos en Colombia por esto o sea Monsalve tiene antecedentes interesantes que son José Luis Cerna que usted debe acordarse Isaías Duarte que en muchos casos estuvo muy cerca de las FARC Francisco Zarasti Luis Madrid Merlano Luis Augusto Castro Darío Castrillón Rubén Izaza hombre doctor Londoño la verdad es que hemos tenido esta participación demoníaca dentro de la iglesia hace rato en Colombia y no habíamos querido verla que bueno que ahora ya nos despertemos para ver lo que hay dentro de la iglesia católica y que la iglesia católica en Colombia y desde el Vaticano con su su gran promotor porque veo que el nuncio dice que el Papa es el gran promotor de sus actuaciones aquí en Colombia entonces que entienda que el pueblo colombiano es católico pero que de esa manera no quiere ese tipo de obispos aquí en Colombia doctor Londoño doctor Fernando Vargas nada que agregar a su elocuente discurso lleno de verdad lleno de verdad objetivo para discutir donde se quiera porque usted es un hombre de combate y usted las cosas que dice la sostiene y por eso además de admirarlo tanto nos produce tanta simpatía intelectual doctor Fernando Vargas Kemba muchas gracias por estar en la hora de la verdad doctor Londoño a usted muchas gracias Dios lo acompaña y saludo para todo el equipo de trabajo y saludo